Bolivia es uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo, aunque la situación va mejorando. En los últimos años, en los últimos 30 años, en Bolivia se han logrado mejorar las condiciones de vida de la población en general. Cada vez más niños logran asistir a la escuela, cada vez más niños logran superar ciertas barreras de salud y de educación. La mortalidad infantil y la desnutrición crónica han disminuido a casi la mitad en los últimos 20 años. Es decir que hoy muere un menor número de niños al año y que su alimentación es mejor. Cuando uno lo va mirando de aquí para atrás, es evidente que vamos mejorando. Y que es una mejora acumulativa que no solo empezó en el 2006, sino que ya viene de atrás en una serie de cosas. En 1975, la esperanza de vida de los bolivianos era de apenas 45 años. Hoy, llegamos a vivir en promedio hasta los 65 años. A través de toda la historia de Bolivia, el país ha venido buscando una sociedad en donde todos gocen de los mismos derechos. Salimos a las calles a enfrentarnos por nuestros derechos. Reinventamos nuestros derechos, ¿no es cierto? Reinventamos formas de acceder a nuestros derechos. Pese a esta lucha histórica, para hacer de Bolivia un país justo, la desigualdad sigue afectando a muchos bolivianos. Por ejemplo, hoy en día, un hombre que vive en la ciudad, que no es indígena y que pertenece al 20% más rico, estudia en promedio 14 años. Por el contrario, una mujer que vive en el campo, que es indígena y pertenece al 20% de la población más pobre, solo irá dos años a la escuela. Para encontrar el equilibrio, debemos respetar los derechos básicos de cada ciudadano. Soy orgulloso de ser boliviano, soy orgulloso de ser boliviano, toma mi mano y vamos caminando hacia una Bolivia mejor. Un mensaje del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, con la cooperación de los gobiernos de Suecia y Holanda.